muy buenas chicos como están yo soy quebr y luego comido para el canal el chico de un conjunto muy bueno para el personaje mujer yo subí una foto de este conjunto en el canal dije que si llegaba a los 100 like puede subir este conjunto al canal y la verdad que no me lo esperaba en tres horas llegó más de 150 likes chicos así que gracias por eso y aquí está el conjunto para el personaje mujer traje de basurero toxo invisible guantes de carrera zapatos de tron color naranja y jogger color naranja con su casco chicos bueno chicos para este truco ya saben que tiene que tener la máscara de crampus en el personaje hombre o la máscara del calcetín chicos cualquiera de las dos máscaras funciona y también lo pueden hacer con el método de borrando el segundo personaje chicos también lo pueden hacer pero ya saben que ese método yo no lo hago porque ese método no me gusta para nada porque con ese método prácticamente pierde todos tus conjuntos si hace un conjunto pues pierde todo lo que tenga guardado y así no tiene sentido hacer un conjunto para perder todo lo que tiene así la verdad no tiene sentido así que eso lo subirá al canal pues voy a crear una cuenta nueva simplemente para hacer ese método chicos pero la verdad que ese método no me gusta para nada para eso lo voy a hacer para aquellas personas que no tengan en la máscara de crampus ni del calcetín bueno chicos como siempre lugar la presión última ubicación y venimos con el personaje mujer a cualquier tienda chicos y tenemos que tener desbloqueado ya los conjuntos de línea letal chicos aquí venimos aquí conjuntos de línea letal y tenemos que tenerlos desbloqueados chicos y tenemos que comprar este conjunto línea letal naranja los compramos que cuesta unos 190 mil dólares un poquito de dinero un poquito no es muy caro la verdad este conjunto pero bueno lo compramos lo guardamos en la primera posición o en la última posición chicos yo recomiendo más la primera posición para más facilidad y una vez que lo compremos chicos pues venimos a comprar también un traje luminoso que como pueden ver traje luminoso de este truco para tener los trajes luminosos pues el que falta como del hombre araña ese truco yo lo sirvió al canal pero ya está parcheado en el mismo método para tener la máscara de crampus bueno chicos una vez que compremos el traje luminoso tenemos que venir aquí a ropas de arriba camisetas de carrera y tenemos que comprar la camiseta de carrera número uno que es la color naranja como pueden ver la que están viendo que esta hay una que es parecida a esta también aquí se la voy a demostrar que es esta también la número 8 la número uno o la número 8 la pueden comprar cualquiera de las dos la que más le guste de ustedes o sea ustedes pues le pueden poner esa y una vez que compremos esta camiseta chicos pues venimos aquí y compramos el traje luminoso bueno nos ponemos el traje luminoso otra vez lo ponemos y nos dirigimos hacia un telescopio chicos da igual el telescopio que nosotros queramos ir en mi caso yo ven aquí al telescopio del departamento pues vamos corriendo 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 damos flechita derecha cuando el otro personaje se quede bugueado y que no coge el telescopio pues menú interacción estilo y nos colocamos el conjunto que acabamos de guardar que es el conjunto de línea letal naranja no nos colocamos aquí venimos a estilo y nos colocamos el conjunto de línea letal naranja como dije y como pueden ver chicos lo que tenemos que ver como que se nos buguea la máscara del conjunto luminoso con el conjunto de línea letal si eso pasa pues super aquí damos flechita derecha nos vamos a prendas superiores y nos ponemos la camiseta de carrera que usted más le gusta de la que compramos en las tiendas y camiseta de carrera y aquí le ponemos la que usted demás le gusta así que son dos color como rojo con naranja y ustedes le ponen la que más le guste la que ustedes crean que más le combina con el chaleco de basurero ya eso es a elección de ustedes en mi caso yo le puse esta número uno la amarilla con rojo pues aquí simplemente que vamos a hacer con esto que tenemos que buguear como pueden ver los zapatos de tron con la camiseta de carrera chicos tenemos que buguear eso y aquí ahora guardamos este conjunto en la primera posición chicos lo guardamos el conjunto la primera posición o en la última posición y una vez que lo guardemos chicos y está dentro de un departamento como yo pues tienen que tener como como siempre lugar la presión última ubicación y salimos del departamento chicos para que le salga a la primera y una vez que salgamos del departamento chicos pues tenemos que estar en la calle lugar la presión en la calle chicos desde la calle para que nos salga siempre a la primera bueno pues una vez que estamos en la calle que tenemos lugar la presión última ubicación desde la calle pues aquí damos opción 7a online y nos vamos a cambiar de personaje chicos y aquí si lesionamos el personaje hombre que es el que tiene que tener la máscara de crampo o la máscara del calcetín y si la de crampo no le funciona como siempre digo en todos mis vídeos si la máscara de crampo no le funciona pues utilicen el calcetín y si la del calcetín no le funcione chicos pues tienes que utilizar el método de borrar el segundo personaje chicos ya saben que para hacer ese método pues todos los conjuntos que tengamos guardados pues automáticamente se van a perder todo simplemente se va a poder salvar el que tengamos puesto chicos bueno una vez que ya estamos en el personaje hombre nos dirigimos hacia cualquier tienda venimos aquí a pantalones y a shorts y compramos los voxel número 17 chicos voxel negro número 17 esto van a ser los joggers naranjas para el personaje mujer voxel negro número 17 una vez que nos pongamos esos voxel chicos pues venimos aquí a parte de arriba arena war pesadilla y le colocamos la camiseta burger shot la 110 de 115 sudadera burger shot 110 de 115 como pueden ver cuesta 21 mil 602 pues no está tan caro tampoco bueno una vez que nos pongamos esa camiseta pues venimos aquí hacia el área de zapatos y tenemos que ponerle en tenis los tenis número 2 chicos aquí tenis número 2 aquí yo tengo el número 37 pues nos colocamos el número 2 tenis alto lisos rosa lo compramos y nos lo ponemos chicos y una vez que nos pongamos los tenis pues nos dirigimos hacia la parte de accesorios de guantes y eso y tenemos que comprar los guantes número 4 tácticos bosques claros chicos guantes número 4 tácticos bosques claros sólo compramos y aquí simplemente quedaría ponerle la máscara de crampus con la máscara del calcetín como digo siempre a todos los vídeos si no le funciona la máscara de crampus chicos pues utilice la del calcetín si la del calcetín no le funciona tampoco pues entonces tienen que borrar su personaje hombre o el personaje mujer y volverlo a crear pero no vale la pena ya porque ese método para tener esa máscara ya está totalmente parcheado aunque yo estoy probando muchas cosas más bueno venimos aquí chicos hacia el contrarreloj ya saben que el contrarreloj cambia toda la semana si ustedes en este vídeo una semana después pues el contrarreloj va a estar en otra ubicación cogemos un coche de la calle damos pulchita derecha la prueba del contrarreloj comenzó cuando se quite ese letrero ahí pues aquí damos options gt online y cambiar de personaje chicos muy importante que cuando el letrero lo que dice se inició el contrarreloj pues ahí es que tenemos que darle opción no le den opción de una vez que inicie el contrarreloj yo recomiendo que se queden hasta que se quite lo de el contrarreloj comenzó cuando eso se quite pues ahí damos options gt online y cambiar de personaje y una vez que cambiamos de personaje pues seleccionamos el personaje mujer vamos a aparecer con este conjunto con los joggen naranja y con el pecho como un poquito el toxo invisible pues aquí venimos a poli corrupto opción gt online actividad jugar actividad craft rockstar versus y un poli corrupto y como siempre chico tienes que tener ropa del jugador aquí yo soy el arfitrión como ustedes pueden ver pues damos para abajo para abajo y aquí ponemos ropa del jugador aquí ropa del jugador eso es lo más importante prácticamente de todo aquí en el personaje mujer y el poli corrupto pues aquí simplemente invitamos invitamos a nuestro amigo o a cualquier persona aleatorio eso da igual con cualquier persona que se una da igual bueno pues aquí pues como siempre vamos a conjunto propios el actual damos flechita derecha y otra vez flechita izquierda chico y como pueden ver ya tenemos los guantes de carrera el toxo invisible con los joggen el color naranja y ya tenemos los zapatos de tron que ustedes más adelante lo verán chicos pues aquí una vez que los vamos pues simplemente vamos a dar listo y aquí como pueden ver ya tiene los zapatos de tron como digo los joggen naranja guantes de carrera y el toxo invisible como el cuerpo invisible una vez que nos pongamos respirador chicos yo recomiendo como pueden ver que termine la misión que eso no es nada simplemente vienen aquí a donde este policía lo chocamos no sé que le quitamos el maletín y lo llevamos al punto amarillo donde nos presenta y listo chicos así de fácil es terminar poli corrupto si abandona mucho esta misión pues ya saben que lo van a meter a malos perdedores que yo tengo un vídeo que bueno ustedes vieron ustedes vieron al final que me metieron a malos perdedores por abandonar tanto poli corrupto y una vez que terminó la misión chicos aquí le damos listo y aquí le damos a repetir y una vez que le damos a repetir pues automáticamente nos va a expulsar a una sesión pública o nos va a meter otra vez como a iniciar la misión de poli corrupto pues simplemente la cancelamos y una vez que bajemos de la nube bajaremos con el conjunto venimos y lo guardamos en la primera posición o en cualquier tienda o en un departamento o en la última posición chicos primera posición o última posición y una vez aquí que lo guardemos y todo pues aquí damos opción 7 online y cambiar de personaje tenemos que ir al personaje hombre otra vez ahora para transferir el chaleco de basurero que es muy fácil simplemente bueno prácticamente hay que comprar un traje entero pero ustedes verán que es muy fácil pues una vez que nos dirigimos al personaje hombre pues lo dirigimos hacia una tienda otra vez y ahora vamos a ir a la parte de la secretaria chicos tenemos que comprar primeramente un traje pues aquí damos brochita derecha y le damos a comprar traje alta sociedad cerrado chicos aquí traje cerrado alta sociedad aquí la número 5 y aquí vamos a comprar el blanco chicos aquí damos para abajo para abajo y compramos el número 6 el blanco elegante lisos blanco lo compramos el traje cerrado elegante lisos blanco lo compramos el número 6 y una vez que lo compremos ahora vamos a la parte de arriba prendas superiores y una vez aquí chicos pues nos dirigimos ahora a camisa de negocios y aquí compramos la camisa de negocio número 19 chicos aquí entramos en camisa de negocio y compramos la camisa de negocio número 1951 que sería una blanca aquí 19 manga blanca intensa la compramos y nos la colocamos número 19 de camisas de negocios y una vez que lo compremos esa camisa pues aquí vamos a dirigir ahora a camisas de chaleco aquí para arriba aquí camisa de chaleco y compramos la número 8 aquí chaleco para saco perdón aquí me confundí chaleco para saco y compramos la número 8 chaleco ajustados gris pues aquí compramos ese y nos la colocamos chaleco ajustados gris de chaleco para negocio chicos número 8 y una vez que le pongamos eso pues nos dirigimos ahora hacia el apartado de pantalones y aquí en pantalones de traje si no me equivoco aquí damos para arriba para arriba pantalones de traje y tenemos que comprar el chico un pantalón azul italiano azul chicos pues aquí damos para abajo para abajo y compramos el pantalón que se llama italiano azul aquí número 18 de 34 se lo compramos como pueden ver cuesta 855 pues está barato ese pantalón esto para poder en el personaje mujer que no se nos quiten los joggers del personaje mujer pues aquí venimos a lo mismo de ahorita tenis y compramos los tenis número 2 alto lisos rosas tenis alto lisos rosas número 2 en tenis y una vez que le compremos sus tenis alto lisos rosas alto lisos rosas me confundí ahí pues nos dirigimos ahora hacia el apartado de guantes y compramos los guantes de siempre en guante número 4 táctico bosque es claro chicos guante número 4 táctico bosque es claro y aquí quedaría el conjunto pues aquí menú interacción no colocamos la máscara de crampus o ya sea la del calcetín yo recomiendo más la de calcetín pues si la de crampus no le funciona chicos cara de crampus siempre tiene más problemas que la del calcetín utilicen más la del calcetín pero como digo si la máscara de crampus le va bien pues no la cambien quédense con su máscara de crampus pues aquí venimos aquí al contrarreloj como siempre damos flechita derecha un coche de la calle una vez que se quita el letrero damos opción gta online y cambiar de personaje chicos muy importante una vez que se quita el letrero que dice la prueba el contrarreloj comenzó pues ahí es que damos options y le damos a cambiar de personaje chicos para que le salga a la primera bueno pues aquí simplemente seleccionamos el personaje mujer y bajaremos ya con este conjunto con el chaleco de basurero colocado aquí como pueden ver con el chaleco de basurero colocado todo lo otro no se le quedará pegado el conjunto simplemente el chaleco que tiene de basurero pues aquí damos opción meta online actividad o reactividad crear por rockstar versus y nos vamos a un poli corrupto otra vez para mover los conjuntos aquí poli corrupto y entramos un poli corrupto y como siempre chicos ropa del jugador tenemos que poner siempre ropa del jugador si ustedes se unen y no son el alfitrión tienen que ver que diga ropa del jugador si dice ropa clásico o temático pues no funciona chicos no funciona ustedes simplemente abandonan bueno y simplemente invitamos a cualquier amigo la ponemos abierta invitamos a por un amigo oa persona aleatoria con que se unen una persona está súper una vez que iniciemos la misión pongamos conjunto actual actual vamos flechita derecha y flechita izquierda y como pueden ver chicos ya tenemos nuestro conjunto totalmente realizado se podría decir un 95% ya realizado como pueden ver este conjunto la verdad que me encantó este conjunto los conjuntos que yo veo que son como diferente a todo el tiempo pues esos son los que yo voy a traer al canal si veo un conjunto como que ya lo he visto muchas veces por ahí o algo de su conjunto no lo voy a tratar en el canal porque obviamente ya está muy regado por ahí y como pueden ver el sitio aquí yo me encontré con un suscriptor aquí que se llama facu un saludo para el suscriptor facu que me lo encontré en poli corrupto bueno una vez que terminemos por el corrupto o abandonamos como ustedes quieren hacerlo yo recomiendo que terminen para que no lo maten a malos perdedores como siempre digo y una vez que ya terminemos pues venimos aquí al personaje al personaje mujer iba a decir a la tienda de ropa y guardamos el conjunto en la primera posición o ya lo podemos guardar en el conjunto en la primera posición o ya lo podemos guardar en cualquier posición da igual ya el conjunto se va a quedar guardado para siempre y aquí yo lo voy a pasar locas con naranja si ustedes no saben chicos tener los joggers naranja con su casco los joggers rosa verdes y los morados con sus cascos cada uno pues déjame saber en los comentarios y yo sólo estaría trayendo al canal tener los joggers rosas verdes morados y naranjas de tenerlo con sus cascos pues déjame saber los comentarios ahí y yo con gusto se lo estaría trayendo al canal pues ya saben este método aquí se coloca el conjunto que tenga los cascos se monta en un coche se pone en una distancia como yo ahí damos triángulo cuando nuestro personaje empieza a caminar pues rápidamente menú interacción nos colocamos en el conjunto que queremos pasar de los cascos y automáticamente cuando nuestro personaje se siente se le va a quitar los cascos ahí mismo tenemos que dar x seleccionamos el conjunto que queremos poner en los cascos y como pueden ver pues aquí simplemente nos dirigimos a la tienda le ponemos esta bufanda si no se la quiere poner pues ya eso es aleatorio ya eso es a elección de ustedes y una vez que pongamos esa bufanda ya estaría totalmente realizado este conjunto como pueden ver chicos este conjunto como digo la verdad que me encantó yo subí este mismo conjunto para el personaje hombre pero si quieren que lo suba otra vez actualizado pues déjame saber en la caja del comentario y yo sólo estaría trayendo el canal y bueno chicos esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete activa la campanita de otras aplicaciones para que no te pierdas mi vídeo compártelo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima cracks bye chau